Oviedo, Gran Plaza y el Mall La Frontera abrieron sus puertas por segundo día consecutivo tras la reactivación de sus operaciones luego de dos meses de estar cerrados. Hasta los complejos comerciales han llegado cientos de visitantes. En su primer día de reapertura, Oviedo recibió alrededor de 5.000 visitantes, Gran Plaza un promedio de 400, mientras el Mall La Frontera reportó 450 personas. Ingresaron ayer alrededor de 5.000 personas, donde normalmente en los festivos recibimos 18.000 y 20.000. La aplicación de los protocolos de seguridad ha funcionado sin contratiempos, los clientes han entendido una nueva dinámica apropiándose de las zonas comunes. Una entrada de 400 personas por la vía peatonal y cerca de 100 vehículos donde solamente ingresa el conductor, podemos revisar todos los protocolos de bioseguridad que nos habíamos imaginado y puesto en el papel. Ya el día de hoy cambia un poquito más el panorama, estamos esperando que llegue mucha más gente con más marcas abiertas al público, con más marcas integradas a los protocolos de bioseguridad del centro comercial. Los controles de bioseguridad continúan de forma estricta para garantizar una trazabilidad en caso de ocurrir un contagio relacionado con los establecimientos comerciales. Me gustó mucho el control, me parece, me siento segura, tranquila de venir porque creo que todos los comerciantes están comprometidos con cumplir las normas como deben ser. Está muy organizado todo y mucha limpieza muy buena. En los tres centros comerciales reactivados esperan que la cifra de clientes diarios siga en aumento en medio de la apertura gradual inteligente de la economía. Gracias. Gracias.